Mi mamá fue mi primera inversora, la persona que más fe tenía en mí. O sea, yo no tenía esa confianza en mí, tenía mucho problema de autoestima que todavía hace unos años lo arrastraba. Y me dice, eso sí, búscate cómo vas a vivir, porque yo no te puedo pagar la maestría más mantenerte. Y yo, buscándome la vida, aplicaba todos los trabajos y no me lo daban porque nadie quería invertir en un inmigrante que luego tuvieran que sacar. Yo llegué hasta repartir flyers fuera del Metro de Madrid. No me querían ni rentar una habitación. Yo creo que eso yo casi nunca lo he contado. Mis resultados hablarán. Yo, mientras tanto, sigo enfocada en mi misión, porque si uno se parara, cada vez que te critiquen, uno no avanza. Bienvenidos al podcast Yo Pude, Tú Puedes. Donde vamos a hablar de cómo manejar tu mente y tus emociones para lograr todo lo que quieres en la vida. ¡Disfruten! Hola, bienvenidos a otro episodio de Yo Pude, Tú Puedes. Hoy tenemos a The One and Only, Vilma Núñez. ¡Hola! La fundadora del grupo Convierte Más, conferencista reconocida por millones. Y siempre, siempre vestida para el éxito. Vilma, qué rico tenerte acá, amiga. Igualmente, amiga. Estoy muy contenta de estar con las dos. Y te admiramos y te queremos mucho. Igualmente, igualmente. Además, Sofi, yo tuve una conversación con tus padres, una cenita, donde hablé de la magia que hay después de que tú estás dentro. Se nota. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ay, qué linda. Sí, hoy me estuvieron hablando de qué impresionante es la influencia de los padres en los hijos, en verdad. Como que ver a mi mamá estar en esta industria del desarrollo personal, en verdad, sí ha influenciado mucho en mi vida. Y me imagino que lo mismo con vos y tu hija, que vos sos una gran madre. Eso espero. Ya Emma muestra dotes de empresaria, me imagino. No, pero si el otro día montó su primer plan de negocio. Cuéntanos eso, esa historia divina. No, no, no. O sea, la niña no sabe que es un plan de negocio. La niña no sabe lo que es la diversificación. Y coge, de repente, se va, dibuja. Yo todo lo que uso, yo utilizo hojas cuadriculadas. Porque yo necesito que mi mente pueda volar y no me gustan las rayas. Y ella, mami, dame las hojas. Y yo, ah, sí, claro. Papá, 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 baja. Se sentó en mi escritorio, por supuesto, en mi despacho de la casa. Dice, mami, lo tengo claro y papi también. A ver, papá, el día de Halloween, nosotros compramos cajas y cajas de juguetes y chocolates y dulces para los niños. Papá va a entregar todo a los niños. Yo voy a montar un lemon stand. Voy a comprar vasitos especiales para que todos los niños también quieran el vasito especial. O sea, ya estaba con propuesta de valor. Y dice, ¿qué te parece el plan? Yo voy a vender y papá va a regalar. Y yo, no, está espectacular, motivándola, nosotros emocionados. Imagínate. Y de repente se va otra vez y vuelve. Y dice, no, no, mamá, pero tú vas a vender helados. O sea, el plan diversificado. Me iba a montar otro stand. Y después está la abuela y dice, abuela, tú tienes que hacer algo. Abuela, tú vas a cobrar. Y fue como que, qué genial, ¿no? Que nosotros no le decimos a nuestra hija, ni tú tienes que emprender, ni tú tienes que trabajar. Al contrario, lo que le decimos a ella es que se divierta, que juegue, que aprenda. Y la niña ya saltó con eso, con seis años. Es el ejemplo que le das, sin pedírselo. Sí, tal cual. Hijo de tigre, sale rayado. Tal cual. Amigo, hoy queremos que la gente conozca a Vilma. Vilma Núñez es una marca ya internacional, pero la gente de pronto no conoce la historia detrás. Yo creo que tampoco conozco muchas cosas y estamos listas. Tú eres dominicana. Ajá. Tienes un doctorado, ¿verdad? O sea, es una gran estudiosa y por eso estás donde estás. Yo digo que cuando uno alimenta la mente, uno derrama los bolsillos en la mente y la mente le llena los bolsillos. Así es. Y un día decides irte para España. Ajá. Cuéntanos de ahí qué pasa. Realmente, todo cambió con MSN Messenger. Tú eres muy joven, tú quizás no sabes lo que es eso. Ese era el WhatsApp de la época. Sí. Y entonces uno se comunicaba y nosotros lo utilizábamos en una agencia de forma interna, con algunos clientes más abiertos, yo con mis amigos. Y yo sentía que yo era como invencible, pudiéndote en esta mensajería inmediata. Y de repente un día me sale un anuncio de publicidad y yo digo, yo quiero poder poner anuncios que sean para todo el Caribe. Yo estaba en Dominicana trabajando en una agencia. Pues yo decía, aquí no voy a conseguir ese estudio. Y entonces empiezo a buscar y digo, bueno, aquí no hay posibilidad ni hay billete para que a mí me manden para el extranjero financiando. Y de repente digo, ah, pero hay becas. El gobierno de mi país da becas. Pues entonces me aplica becas porque yo he sido buen estudiante, me gradué con honores. Y entonces encuentro la maestría más digital, que no tenía mucho digital, porque en el... ¿Estaba hablando de qué año? 2009. Sí, claro. O sea, no, y o sea, claro, había muchas maestrías en España digitales, pero no estaban incluidas en las becas. Ya. Entonces busco la que más parecido tiene, que es un truco que le digo a todo el mundo, busca y elige una formación por los maestros. ¿Dónde están trabajando los maestros? Ah, ok. Que te hablen de la experiencia y no de la teoría y la tendencia. Me encanta. Entonces yo busqué y dije, ah, mira, eso trabaja en esta agencia, esta agencia es Verraca, esta agencia lleva esta marca, tal. Y entonces ahí fue que elegí. Y toda mi familia, vuelta loca. ¿Vas a aplicar a una sola maestría? Ah, no, que si no es esa, no me voy. O sea, yo planteaba, yo, ese es la maestría. Entonces me voy a España a desarrollarme para aprender de eso y poder luego alimentarme. Y bueno, pues yo también quería volver. O sea, mi plan era volver. Tú dije y dije, voy y vuelvo. Sí, voy y vuelvo. O sea, ya. Uno propone y Dios dispone. Ah, sí mismo. Pues yo imagínate, me enamoré del país y luego me enamoré también de mi marido. Del español. Del español y del español. Tal cual, tal cual. Entonces ya tú empiezas en agencia. No, yo empiezo con las maestrías. Mi mamá se endeuda. No, es mentira. En verdad no hay que coja un préstamo más. O sea, mi mamá consolida todas sus deudas para meter una deuda más para invertir en mí. O sea, mi mamá fue mi primera inversora, la persona que más fe tenía en mí. O sea, pues yo no tenía esa confianza en mí. Tenía mucho problema de autoestima que todavía hace unos años lo arrastraba. La tipa se endeuda. Dice, me voy para allá para llévate el dinero y pagarte la maestría. Y me dice, eso sí, búscate cómo vas a vivir. Porque yo no te puedo pagar la maestría, la segunda, para quedarme legal en España, más mantenerte. Y yo, buscándome la vida, aplicaba todo el trabajo y no me lo daban. Porque nadie quería invertir en un inmigrante que luego tuvieran que sacar. Porque era con acuerdos de esto de pasantías. Y claro, yo ya venía de una posición buena en República Dominicana. Esto mentalmente era romperme. Ya tú ganabas, tenías una posición de prestigio, ahora tienes que volver a pasante. En los países de Latinoamérica no se usa. La historia del inmigrante. Exacto. Llegamos aquí con títulos, a lavar apartamentos, ¿verdad? No, o sea, es que no te vale de nada. O sea, es como que devolverte. Mira, yo llegué hasta repartir flyers fuera del Metro de Madrid. Sí, porque en vez de quedarme en mi casa viendo series, no había Netflix, pero uno se la bajaba de internet. Yo decía, pa, yo quedarme aquí viendo series, Grey's Anatomy, que la verdad es que sí era pirateada. Pero yo sé que tú tienes la capacidad de hackear. No quiero decir nada, no confirmo ni decir nada. Y yo decía, me ponga a repartir flyers. Sí. Y te juro que era duro, pero yo decía, ay, Dios mío, si se aparece aquí un amigo mío del máster. De Dominicana, sí. O de Dominicana, que me juzga, ¿sabes? Porque también a uno le pasan ese tipo de cosas por la mente como latina. Y la tenías. Súper perseverante. Veintipoco. Yo me fui con veinti... Yo creo que me fui con veintidós. Yo tenía veintitrés. Pero es que yo decía, es digno. Me pagan. No estoy en mi casa echando. Y me estaba metiendo dinerito. No te creas mucho. A lo mejor me llevaba cuarenta euros más esa tarde. Pero yo decía, en mi casa lo estoy gastando. Aquí lo estoy generando. Entonces, pasé por todo ese tipo de cosas. Mira, no me querían ni rentar una habitación. Yo creo que eso yo casi nunca lo he contado. Yo llamaba con mi acento dominicano cuando mi mamá me dice, búscate la vida, búscate trabajo para mantenerte. Y no me rentaban por el acento dominicano porque pensaban que yo pues era de las dominicanas que hacen cosas que no deben de hacer. Y yo por... Óyeme, pero la habitación está disponible. Y entonces en una finalmente consigo una pareja que me dice, bueno, pero ven para que te conozcamos. Poderte, claro. Y me dice, pero eres blanquita y eres estudiosa y trabajas. Y yo, sí, como muchos dominicanos también, ¿no? Porque hay muchos prejuicios también y mucho racismo entre latinos. ¿Sentiste discriminación? 100%. 100%. Lo sentí entre los mismos latinos en España. Tuve también problemas ahí de cuando hacía trámites migratorios. Fue muy duro. O sea, el trámite migratorio en Madrid, nadie habla de eso, pero uno de ellos es al lado de una cárcel. O sea, y tú tienes que hacer... Sí, una de las oficinas de migración de Madrid es al lado de una cárcel donde los presos gritan también. Eso cuando yo iba. Y donde a mí me... Sí. O sea, de verdad, me ponían varias pegas porque era latina. Vilma, y entonces esto me imagino que te generó como una ansiedad o algo así durante tu tiempo en España o vos todavía te sentías como con confianza. No, yo tenía mucho problema de autoestima y eso no ayudaba. O sea, yo le estaba echando pichón, como dicen, y no ayudaba. O sea, fue muy duro el tema de migración porque además yo no quería quedarme legal en España por el camino de casarme. Yo siempre supe que me iba a casar por amor, no por necesidad. Y lo confieso, yo llegó un momento en que la oficina me sacó los papeles y la renovación se estaba poniendo bien dura y mi novio, mi marido, que era mi novio, me dijo, oye, lo que hay, yo sé que tú al principio, está bien, no nos vamos a casar, pero hay una cosa que se llama pareja de hecho. Si tú te haces pareja de hecho conmigo, te dan cinco años de residencia y después, si tú no quieres, esto no es nada. Mi amor, un día decimos que ya no vivimos juntos y no pasa nada. Y yo tuve que mantener mi valor y tal porque si yo me quería quedar echando mi pleito en España, yo tuve que caer en eso. Y te digo, doma estría, haciendo el doctorado, no fue fácil. O sea, la inmigración no es tan bonita como la pintan. Sí, y gracias por abrirte y ser vulnerable porque estamos en el mes de la mujer. Sí. Hombres también van a aprender de esto, pero quiero resaltar, ¿verdad? La mujer en este momento, que la gente te ve a ti y dice, Vilma Núñez, problemas de autoestima. Sí. ¿Verdad? Cuéntanos cómo se manifestaba esos problemas de autoestima. Realmente siempre me sentí insegura. Yo creo que donde yo más sufrí el problema de autoestima fue en relaciones con hombres. ¿Por qué? Porque me decían cosas que era un maltrato emocional y verbal y yo lo aceptaba. Sí. Porque creía que era como normal, ¿sabes? A pesar de no haber visto como eso en mi círculo directo, ¿sabes? Yo decía, bueno, pues es lo que hay, pues es que no me merezco. Y me hacían comentarios, no, es que es por mí, ¿sabes? Es que es gracia a mí y yo era como, tenía una dependencia, como yo no viví con mi padre, yo no me crié nunca con mi, yo tuve nada más con mi papá tres meses, que me tuve que ir de casa de mi mamá porque tuve un problema con mi padrastro, me fui a vivir con mi papá y me tuve que ir porque mi papá era una celebridad y mi papá llegaba a las cuatro de la mañana a la casa. Y yo lo veía a veces, ¿sabes? Solamente. Y yo dije, no, esto no es vida. Y me fui a vivir con mi abuela. Pero imagínate, al no tener la figura de papá, nunca haberme criado con papá, buscaba en un hombre ese afecto de papá. Entonces, ¿qué hace un papá? Te corrige, te educa, te dice las cosas que están bien y mal. Entonces, cuando una pareja me hacía sentir inferior, pues yo entendía, pues tampoco estaba tan mal. Sí. Entonces, no tenía amor propio. Y fue cuando decidirme a España, que yo creo que fue, digo, me voy a separar de todo lo que he vivido, voy a experimentar y mi mamá brobea mucho. Dice, pobre de tu marido que te agarró en una época donde ya tú no eres la cursi, la súper romántica. Y yo decía, no, no es que ya no lo soy porque yo lo sigo siendo a mi manera. Es que simplemente ya estoy en una relación donde realmente yo no tengo que fingir, yo no tengo que mostrarme más sumisa porque mi esposo me acepta tal y como soy. Obvio, para tener una relación sana vos tenés que quererte primero. Exactamente, pero yo no sentía que ni tenía las herramientas. Todavía se habla mucho de coaching y desarrollo personal, pero yo había ido a psicólogo por temas de problemas con los noviecitos estos que tenía, pero ya tú sabes, para mis amigas me miraban, mira, está tan loca que va el psicólogo, ¿sabes? O sea, era mal visto en aquel momento. Por eso ahora me encanta ver a esta nueva generación tan joven que hace terapia desde muy joven. O sea, yo a mi hija, ya me he volado mi esposo y yo. Mi amor, ¿desde qué entra en la adolescencia? Terapia. Claro. Yo llevo en terapia desde la adolescencia, literal. O sea, que tiene que ir porque ella necesita, o sea, uno como padre, uno le puede dar educación y valores, pero los niños necesitan también manejar sus propias emociones, ¿no? Vos sos como superwoman, ¿verdad? O sea, yo siento que yo te veo en el escenario, siempre te ves con tanta confianza, has sido CEO de muchas empresas, has escrito libros. ¿En algún momento te digo el síndrome del impostor? ¿Hablando de la ansiedad? Todo el tiempo. Contame, por favor. O sea, realmente hay una técnica que yo hago y es que antes que yo me voy a enfrentar a un reto muy grande, que yo no siento como, no sé, un contrato que no me van a aprobar o siento que soy muy pequeña y estoy llena de gigantes, pues yo me rodeo mucho también de muchos americanos. Tenemos la oportunidad de aprender de otros que ya han vivido lo que nosotros vamos a vivir. Yo me sentía hormiguita. Entonces yo dije, esto tengo que resolverlo de alguna forma. Entonces yo tengo una lista de todos los hitos que yo he conseguido. De todas las cosas por las que yo estoy agradecida. Y antes de enfrentarme a eso, la leo. Me encanta. Para recordarme lo que ya yo he hecho. Y también. Me encanta esa técnica. Sí. Robada. O sea, cuando la vocecita, la loca de la casa que le digo yo empieza. ¿Tú qué te crees? Exacto. ¿Tú qué vas a ir a hablar ahí? Un momentico. A ver, vuelvo a leer. Yo he hecho esto, esto, esto. Me encanta. Es que es mi bóveda. Y yo le llamo mi bóveda. Y tengo otra de WhatsApp. Tengo un WhatsApp conmigo misma que se llama también bóveda. Y tengo mensajes que me mandan las personas. ¿Un WhatsApp contigo misma? Para, para. Tengo varios. Cuéntame. Un grupo y vos sos la única en el grupo. Yo quiero oír eso. Sí, claro. Yo agrego a mi marido y luego lo saco. ¿Por qué? Eso te iba a decir. No podés crearlo con alguien. Claro que sí. Tú agregas a alguien y lo sacas. Entonces yo saco y tengo varios grupos conmigo misma. Yo tengo la parte intelectual. No, no, no. Eso está divino. Encuéntame uno de esos grupos. Hombre, claro. Mira, yo tengo la parte intelectual. Es decir, yo soy aprendiz. Sí. Mi papá decía que uno tiene que ser estudiante en la universidad de la vida siempre. Y eso se me quedó. Me acuerdo con tu papá. O sea, se me quedó. Entonces yo tengo el de soy aprendiz. Luego tengo el de los numeritos. Porque hay que motivarse. Porque tú sabes que, aunque a uno le vaya bien, hay días mejores que otros. Sí. Hay meses mejores que otros. Entonces yo ahí tengo los pantallazos, la evidencia. Para cuando tú sabes, como yo no te motiva. Dios, dame yo mismo lo que yo he conseguido. Es un grupo conmigo mismo de abundancia y prosperidad. Me encanta el grupo conmigo mismo. Toma nota, Sofía. Y luego tengo el de la bóveda de los hitos que yo he podido generar en otras personas. Que son normalmente esos mensajes que yo no los reposteo en redes sociales. Sino que la gente me manda en confianza de los cambios que yo he podido hacer. Esa es tu misión. Sí. Eso me lo recuerdo todo el día. Y yo pensaba que yo ayudaba a las personas desde la parte de marketing y ventas. Después me di cuenta que no. Que también podía ser en el impacto personal. Y ahora me doy cuenta de que cuando tú cambias a una persona en un núcleo familiar, cambia toda la familia. Sí. Y entonces estoy empezando a ver todo eso y digo, ay, qué bonita responsabilidad que tengo. Entonces eso es lo que yo hago. Yo a veces me paro, o sea, en tarimas. Por ejemplo, yo comparto mucho con John Matzer, ¿no? Mi amor, tengo que prepararme. Porque, o sea, a John le gusta estar conmigo porque yo puedo aportarle algo, ¿no? Entonces yo también valgo. Sí. Pero yo me sentía como, no tengo nada que aportar. O sea, ¿qué le voy a enseñar a una persona de la que yo aprendo solamente observándola? ¿No? Y entonces, claro, yo digo, ok, yo sé de esto. Mi marido también, por ejemplo, está súper posicionado en inteligencia artificial. Entonces es uno de los valores más grandes que él tiene ahora, que es una Wikipedia de la guía. Entonces él sabe su valor y eso es lo que comparte. Yo tengo mi otra parte de marketing, ¿no? Entonces eso me ayuda. Así ha sido como que, pero yo lo tengo todavía. Qué bonito. Entonces la lista de tus hitos y los WhatsApp contigo misma. Pero eso está brutal. Ok, volvamos a España. Que después nos venimos para acá, para Estados Unidos. Cuando ya empiezas a trabajar, entiendo que te decían la reina de las plantillas. Sí. Cuéntame eso. Básicamente, yo le pido permiso al que era mi jefe. El último jefe que tuve es Roberto. O sea, increíble ser humano. Uno de los ángeles y maestros que yo creo que la vida te manda. Y yo le digo, oye, ¿será que yo puedo compartir lo que hacemos con Coca-Cola, con las empresas, pero sin poner los números de ellos? Claro, me dijo que sí. Y yo, bueno, pues de repente nadie me visitaba mi blog y de repente todo el mundo visitaba mi blog. O sea, pero te hablo de un par de visitas que yo siempre veía en el mapa. Mi mamá, la única de República Dominicana, yo creo que entraba. Un par de España. Y de repente empiezo a compartir plantilla. Empiezo a ser generosa. No con el exceso. Porque la mayoría de personas cuando vende o quiere regalar, regala lo viejo. Regala lo que ya no usa. Sí. Que es como el tema de la nación. Las sobras. No. Yo estaba compartiendo en tiempo real plantillas de lo que yo le presentaba a esas empresas grandes, a vicepresidentes de marketing de esas corporaciones. Y ahí fue que la atracción llegó. La atracción llegó y de repente empecé a tener un montón de visitas. O sea, la visita que tenía en un mes la tenía en un día. O sea, todo empezó a crecer. Me apunto unos premios. Sí. Pierdo. Los premios. Me dejo motivada. Y yo, mira, eso fue una de... Es duro perder porque tú te preparas de gala. Y porque eres competitiva, ¿verdad? Ah, no, totalmente. Yo también soy muy competitiva. Y perdí. Tú imagínate y tú pierdes y que te gane alguien que se lo merece. Que para colmo no te puedes poner a echar y que... No, eso fue rosca. Sí, eso está enchufado. No, no. Se lo merece. Es el amigo que yo decía, tú estás bien canado. Es que me cae bien el amigo, ¿sabes? Cuando te cae bien es más difícil. Y es como... Se lo merece. Porque tú sabes que es más fácil criticar que admirar. Entonces... Oh, y de repente tú y yo ahí, mira, fingiendo. Loca por dame a llorar. Tú sabes, yo decía que me quiero escapar para el baño para llorar, desahogarme. Bueno, premio al mejor blog del público. El más votado entre 22.000 blog. ¡Vilma Núñez! Y yo, ¿cómo? En ese mismo premio. En ese mismo premio. No sabía que eso iba a pasar. Pero yo ni siquiera sabía que esa categoría existía. Siquiera no te fuiste al baño a llorar. No, menos mal. No, porque tú sabes que tú tenías que disimular. Yo te había aguantando, ¿sabes? O sea... Y yo, ¿qué? Y yo como que miraba la pantalla y salía la foto de mi blog. Yo no sabía ni qué hacer. No sabía ni qué sentir. Y yo decía, no, no, espérate. Yo no tengo un blog. Yo tengo una comunidad. Y eso fue lo que despertó en mí la monetización, comenzar a vender en internet. Porque hasta ese momento yo prácticamente era todo generoso. O sea, yo daba, daba, daba. Por eso yo le digo a la gente, el día que plantas la semilla no es el día que te comes el fruto. Hay que saber tener paciencia en los negocios, en la vida personal. Y ese fue un momento, yo te digo, decisivo. Ese momento me ayudó con el signo del impostor, con más seguridad. Y yo creo que, aunque yo renuncié muchos años después al trabajo, yo creo que ese día ya yo hice la pre-renuncia. Porque ya yo sabía lo que venía. Sí. Aunque no lo creía posible o inmediatamente. Y ahora, cuando empiezas a tener esta atracción en España, empiezan también detractores. Empieza gente a criticarte. Decirte, tú estás loca. ¿Qué haces dando plantillas? Ah, bueno, cuando yo empiezo a vender, mi círculo directo me dice que yo estaba loca. Que eso iba a hipotecar mi reputación, que cómo yo iba a vender cursos. Gente que yo admiraba. Vamos a imaginar que yo estoy comenzando y de repente ya tú estás consolidada. Quisiera saber qué piensan ahora. No, mi amor. Ahora me piden consejos, pero de eso no vamos a hablar, ¿no? Mira, imagínate que yo estoy comenzando y ya tú llevas unos años. Y yo te admiro, Margarita. O sea, es una cosa. O sea, yo te tengo de referencia. Yo me siento en primera fila para verte. Y de repente un día vienes y me llaman y me dice, mira, ¿y de verdad tú vendes? Tú imagínate cómo. El dolor, claro. O sea, un líder para ti te lo diga. Exacto. Pues eso me pasaba así. Y yo le decía, y yo, bueno, claro, yo me imaginaba que esta gente facturaba muchísimo más. Pero claro, no me daba cuenta que mucho de su forma de ingreso era el tiempo, ¿no? O sea, una conferencia, un entrenamiento. No tenían estos ingresos pasivos que yo tenía como empleada. Y yo, sí, o sea, a ver, ¿no será lo que tú haces? A ver, yo hago tantos miles a la semana. Y se acaban mudo. Pero tú te aseguras. Y yo, ¿pero qué tú quieres? Que te manden la evidencia. O sea, y yo, pero, y sí, lo hago así. O sea, y yo emocionada. Y era como, no me creían. No te creían. No me creían. O sea, y fue como que... O te trataban de tumbar emocionalmente. Sí, sí, hubo una persona que me intentó destruir y a mí me pegó muy fuerte. ¿Qué te hizo? Me criticaba. ¿Era hombre o mujer? Mujer. Ah, ok. Y la admiraba mucho también yo. Ay, qué triste es. O sea, la tenía de referencia. O sea, yo iba a eventos a aprender y me atacó. Y me agarró en una época de vulnerabilidad recién, o sea, dejando de ser inmigrante en España para ser inmigrante en Estados Unidos. Y hacía críticas, la dominicana de redes sociales. O sea, era como, era imposible no saber que era yo. Sí. Te veía como competencia probablemente. Yo no sé. Hay una frase de Madeleine Albright que ya falleció. Fue la primera secretaria de Estado mujer de los Estados Unidos. Decía, es un poquito fuerte, pero decía, hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Yo no cambiaría, hay un lugar especial en el cielo para las mujeres que ayudan a otras mujeres. Esa es la de Sofie, más bonita, sí. Pero, pero, importante. Creo que es un mensaje importante porque entre mujeres nos tenemos que apoyar. Yo también lo creo. Nos tenemos que apoyar. ¿Y qué te dijo esta persona? No, me tiraba y tiraba un montón de cosas y decía, esto es denunciable. Y yo le decía, dale para allá, denuncia, porque si vende formación y plantillas en internet denunciable, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no me inventé las ruedas. O sea, cuando yo empecé a vender en el 2013, fui de las primeras mujeres en vender en internet, pero ya había un montón de mujeres. O sea, Amy Porfield, por ejemplo, yo ya aprendía de ella a vender productos digitales, ¿no? Entonces, yo caigo, yo ni siquiera sabía lo que a mí me estaba afectando eso, más allá del momento, ¿no? Y lo típico que te mandas el abogado, que además, eso por ejemplo fue tóxico. Porque ya hoy en día, si yo veo un detractor y digo, mira, yo nunca he conocido a una persona ocupada, exitosa, que le vaya bien en su vida, teniendo tiempo para destruir a otros. Sí, es que ella se muerde. O sea, es como que yo no tengo tiempo. O sea, yo no tengo tiempo para eso. Pero yo no lo entendía. Entonces, los abogados te decían, no, tienes que montar el caso, porque si quieres denunciar por difamación en algún momento, y ya tú sabes, y yo todo el tiempo. Y era como, no. Y resulta que yo estaba sufriendo muchos más ataques de pánico a volar que nunca. Me voy donde mi coach. A volar en avión. A volar en avión, pero nunca dejé de montarme en avión. Ese es el tema. Yo le tengo también algunos respetos y pánico, algunas cosas, pero no dejo de hacerla. Y eso yo le digo a la gente, hey, láncense. Enfrentas tus miedos siempre. Ah, no, no, yo me lanzo. Yo la pasaba fatal en el vuelo, pero yo llegaba. Y eso es ser valiente. Porque hacerlo, el valiente no es el que lo hace sin miedo. El valiente es el que lo hace con miedo. Con miedo. Exactamente. Sí. Y llego donde mi coach, imagínate, me meto en un apartamento en Madrid y le digo a mi marido, bueno, me han dicho que la hipnopsis me va a curar los ataques de pánico. Tres horas después yo no aparecía. El hombre yo no le cogía el teléfono, él estaba asustado. Decía, ¿a dónde metieron a mi mujer? Pero realmente una hora estuvimos hablando y descubrimos que este ataque de esta persona era lo que me estaba a mí provocando más ataques de pánico. Que estaban demasiado. Y yo estaba ahí, señores, porque yo quería dejar de tomarme una pastilla que yo me tomaba, que era una pastilla muy loca, porque mi mente quería tener miedo, pero mi cuerpo estaba chill. Y era como, yo quiero tener miedo, mi cuerpo, no vamos a tener miedo, aquí no va a pasar nada. Y me dejaba boba. Yo duraba un día y medio así. Hola. Imagínate yo, dije, sí, tranquila. No, lo he puesto a tu personalidad, de verdad. Exacto. Sí, esa no eres tú. Esa no sos vos. Y yo quería dejar de tomarla porque yo quería salir embarazada. Lo curioso es que yo estaba embarazada y no lo sabía. Oh, wow. Cuando empiezo a trabajar todo eso. Y fue, yo digo que fue lo mejor. Y la verdad, cada vez que, porque después esta persona ha seguido criticando a otros y me llaman. Es que se mete, todavía se mete conmigo. Pobrecita, pobrecita. Y se mete, se mete y me llaman. Y yo dije, mira, nunca he hecho nada. Ahora menos voy a hacer. ¿Sabes? O sea, es que ahora muchísimo menos voy a hacer. Y entonces eso fue una gran lección. De verdad, si yo te juro que yo en mis agradecimientos a veces la menciono y todo, porque doy gracias a vivir esa experiencia para saber lo que es tener empatía, para no detenerme porque alguien me intente destruir, para poder seguir con mis sueños. Yo lo que hago es que yo trabajo en silencio. Yo dejo que mi eco haga eco. O sea, que mi éxito haga eco. ¿Sabes? O sea, ya mis resultados hablarán. Yo, mientras tanto, sigo enfocada en mi misión. Porque si uno se parara, cada vez que te critiquen, uno no avanza. Como si te paras a tirarle una piedra a cada perro que te ladra, nunca llegarás a tu destino. Es de Winston Churchill. Winston Churchill. Muy buena frase. Muy buena frase. Y me encanta que tú, con todo el éxito y la fama que tienes, eres una persona aterrizada, humilde, sencilla, cariñosa. O sea, Sophie y yo siempre hablamos y decimos, un youtuber exitoso no se va a burlar de tu primer video. Un empresario no se va a burlar de tu emprendimiento. Generalmente las personas que se burlan son personas o que no han hecho nada con su vida o que están heridas y no pueden dar de lo que no tienen. Si tú tienes sapos y culebras por dentro, por la boca no te van a salir flores. Entonces uno las ve con compasión, ¿verdad? Totalmente. O sea, y fue como, qué bonito es. Porque a mí me ha ayudado mucho perdonarme a mí misma también, pero perdonar a otras personas. ¿Y qué te tienes que perdonar? Bueno, muchas veces yo me perdono el haber sido tan negativa, tan pesimista, el no haber creído en mí. O sea, yo hay veces que me paro en el espejo y digo, Vilma, perdóname por no haber creído en ti. ¿Sabes? Mira lo que has hecho. ¿Sentiste que fuiste como tu peor enemiga en algún momento? Literalmente. Hay veces que yo soy mi peor enemiga. Yo creo que yo no tengo competencia. La competencia está aquí en mi mente a veces que me pone la cosa dura. Pero sí, yo me he pedido perdón a mí, he aprendido a perdonar a otros. Un día me explicaron lo que era el Ho'oponopono y digo, pero eso está buenísimo. O sea, porque es un ejercicio muy bueno también de amor y Ho'oponopono. ¿Qué es eso? Cuéntame, yo lo he oído, pero no lo entiendo. Cuéntanos qué es. Bueno, es una técnica donde, por ejemplo, vamos a imaginar que tú y yo tenemos una sensación turbia. Y yo necesito liberarme. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Cuando tú llevas una carga, es como una mochila. A mí me lo explicaron alguien. Es una mochila llena de piedras. Hay que ir sacando las piedras de la mochila. Entonces ya, aunque tú sigas mal conmigo, yo ya quiero estar bien contigo. Sí. ¿Vale? Aunque no nos hablemos. Entonces yo empiezo. Perdóname, Sofi. En tu cabeza, tipo sola. No, no, tú lo dices. Pero no estoy yo. No, tú no estás. Pero yo te visualizo. Sí, como yo te tengo. Perdóname, Sofi. Sí. ¿Vale? Yo te perdono y te amo. Pero qué pasa. Cuando tú empiezas a hacer esta vaina, tú no te lo crees. Tú ni la quieres perdonar. Ni tú la amas. Entonces, claro, esto fue. Yo no sé si la técnica sea verdad o no, pero a mí me funciona. Porque al final, en lo que tú crees, es lo que muchas veces te moviliza y te marca la diferencia. Entonces yo me di cuenta que yo estaba sanando un montón de relaciones. Yo hago mucha terapia. A veces me han mandado a hacer, y mi familia cuando escucha esto se va a dar cuenta, alguno, me mandan a hacer detox, donde por 30 días no puedo hablar con ese miembro de mi familia. ¿Por qué? Porque tengo que aprender. Por eso no me contestó el mensaje. Sí, por eso no te contestó. Por eso no contesté y no engaged. Entonces, también eso con el oponopono, porque muchas veces yo me he sentido herida, por familiares, amigos, como incomprendida. Yo creo que también es eso, incomprendida, ¿no? A mí me han criticado, por ejemplo, esto es vestida para el éxito. Esto suena bonito. Pero tú no te imaginas todos los ataques que en mi círculo directo tú sí gastas en ropa. Sí. ¿Y qué? ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿y qué tantas ropas que tú compras? ¿Y cuántos armarios tú vas a tener que dar? Es más, una persona que me contó las perchas que yo tenía de ropa. Ay. O sea, entonces, esto es impresión. Pues, diría yo, si no tiene meta. O sea. Además, que dejen que a las personas les guste lo que les gusta. Si a vos te gusta el fashion y te hace feliz. Entonces, ha sido como que, pero ¿por qué? Entonces, ves, yo esta técnica, a mí me ha ayudado increíble, porque ha sido como liberación, ha sido de perdón, de sanación. Entonces, ahora mismo, cuando esas personas me hacen esos comentarios, que ya casi no hay, pero me lo hacen y yo, ¿sabes lo bonito? Que tú te fijas en lo que yo estoy comprando. Número uno, me lo puedo permitir. Y número dos, ¿cuánta gente se visten cuando yo saco mi ropa? Ya nunca más. Porque ya desde que tú hablas de esa parte ya solidaria, ya nadie se puede meter contigo. Y es la verdad. Yo tengo una cadena de donación bien fuerte. Entonces, yo me siento bien. Además, una de mis frases es... ¿A dónde donas tu ropa para ir nosotros a la donación? Mira, Roselina, mi hermana, es la que filtra. Después de ahí se va a República Dominicana. Qué bonito. Me encantó. O sea, y mi tía la recibe. Sé que hago lo que le gusta y su hija... Y después sigue la cadena. Eso es una cadena bellísima. No te puedo explicar. Pero además, yo me tuve que hacer una frase, afirmación, que me la repito. Gasto sin arrepentimiento el dinero que genero con mi talento. Porque sentía la culpa. Después... Está buenísimo. Claro, después... Por favor, apunten esto. Gasto sin arrepentimiento el dinero que genero con mi talento. Yes. Compro sin culpa. Título del episodio. Me encanta. Me encanta. Sí. Buenísimo. Ahora vamos a un tema muy profundo que yo creo que es la epidemia. La pandemia no fue el COVID. Para mí la gran pandemia es la ansiedad y la salud mental. Yo he sufrido ansiedad. Tú has sufrido ansiedad. Tú has sufrido ansiedad. Pero muchas veces cuando una mujer es CEO, es verdad, tienes varias empresas, nos cuesta o les cuesta a algunas mujeres que nos están escuchando ser vulnerables y decir, hey, yo tengo ansiedad, yo necesito ayuda. Bueno, por miedo también a que la gente dice que las mujeres son débiles cuando muestran como ansiedad, y a un hombre tal vez a veces, no siempre, ¿verdad? O sea, de oportuno está ansioso, está estresado. Y si la mujer está ansiosa, es una loca que no sabe controlar sus emociones. Pasa, pues. Es como que pasa. No quiero decir que todo el mundo es así, pero... Mis primeros años liderando empresa, yo, imagínate, vivía de la victimización. ¿Por qué es más fácil decir, no, es que como soy mujer, pues me pagan menos? Sí. En vez de haberme creado un plan y decir, no importa que seas mujer, no importa que seamos minoría, déjame marcar una diferencia y cambiar. Entonces, tuve que dejar la victimización. También te digo que muchas veces, hombres y mujeres, jugamos el papel de víctima y eso... Y es muy cómodo. Es muy cómodo. O sea, es muy cómodo porque tú le echas la culpa a la economía, a la política, a la competencia, y ya está. A que soy mujer. A todo. Entonces, yo no quiero jugar ese papel. Dos, yo en varias ocasiones, yo llamaba a mi coach, no era sesión, y yo, Ana, ¿tú crees que yo estoy burnout? Porque se puso tan de moda que tú sabes que uno se da autodiagnóstico. Desde que sale algo de salud mental, tú dices, ¿eso es lo que yo tengo? Sí. Es lo que yo tengo. Y entonces, como me encanta que eso compartimos a finales, somos muy nerdas, siempre estamos estudiando, digo, déjame yo buscar en realidad qué es lo que es el burnout. No había chat y pitipa, que me dieron una interpretación rápida. Y descubro un artículo que dice del burnout, y yo, espérate, déjame leer más. Y me doy cuenta que lo que a mí me pasaba es que yo me aburro. Entonces, claro, pero está mal visto. ¿Por qué? Porque yo era empresaria y lo que hacía era montaba empresas, estaba al inicio, las llevaba a crecer y ya no quería estar. O sea, lo que te gusta es construir. A mí me encanta construir y me pasaba a la otra, y a la otra, y a la otra. Pero claro, como yo venía con la creencia de que cambia mucho de trabajo, es inestable, es inestabilidad, un líder, un CEO por mucho tiempo, yo buscaba la media y los CEOs estaban trabajando mucho tiempo. Entonces, yo tuve que llegar a un pacto y decir, pero vamos a ver, Vilma. Igual, tú eres una visionaria que nada más tiene, la falta de operación es temporal. Pero me costó mucho poder llegar a aceptar eso y aceptar las críticas que me hacían de, oye, mi persona está bien, porque tú siempre pasas hasta que abracé mi identidad. No, y tocaste un punto grande, parece mentira, yo que fui hipocondriaca, ir a buscar a Google es un peligro muchas veces. Uy. Usted tiene un mareo y se mete en Google, mareo, cáncer. Todo es cáncer ahora. Aneurisma. Entonces, y la loca de la casa empieza. Entonces, claro, tú dices, burn out. Y uno empieza a buscar y la mente te empieza a decir, eso es lo que yo tengo. Yo no puedo hacer esto. Los CEOs hacen esto. Entonces, hay que también confiar, ¿verdad?, en el instinto de uno. Mira, si tú buscas, porque yo lo tuve que montar, yo investigué todo y lo monté en una diapositiva y literalmente hay cinco síntomas de estar aburrido y estar quemado, que son iguales. Ah, mira. Exactamente. ¿Cuáles son? Dándolos, dándolos. O sea, por ejemplo, la parte de desmotivación. La desmotivación es una de las principales consecuencias de estar burn out. Pues tú estás desmotivada igual si estás aburrido porque no quieres hacerlo. Sí. ¿Ok? Entonces, para mí, por ejemplo, fue cuando yo empecé a ver todo este tipo de cosas y yo dije, ah, no, si yo lo que estoy es aburrísima, no tengo desafío, no tengo ganas, o sea, nada, me siento que es desafiante. Y son los mismos síntomas también del burn out alguno. Entonces, yo dije, no, yo no estoy quemada, yo lo que estoy es aburrida. Y honestamente, está mejor pensarlo de esa forma. Bueno, yo también lo, yo me fui a terapia también por si acaso. Tú sabes, cuando voy a chepa, no es el autodiagnóstico. Tú sabes, porque a veces uno se autoengaña. A ti no hablabas con Margarita también. Mira, yo le digo a mi coach, y esto es real, yo me invento unas películas en mi cabeza positivas, que yo tengo todo el pronóstico y todos los datos dicen, ella no va a funcionar, va a fracasar y funciona porque yo creo que va a funcionar. Sí. Entonces, como yo tengo ese síntoma y esa forma de ser. Lo manifestar. Visualizar. Sí, sí, no, tal cual. Esa es una manifestadora. Tal cual. Entonces, a pesar de todo contra pronóstico, yo hago que las cosas pasen. Entonces, yo decía, Ana, cuidado, si yo ahora me estoy autodiagnosticando, me dicen, tú no estás quemada. Yo trato pacientes y trato casos de personas que están quemadas. Y créeme, tú no estás ahí. Entonces, yo dije, ok, no lo estoy. Y entonces, eso me ayudó mucho a enfrentarme, a decir, Vilma, tú no eres la persona que se tiene que quedar. Tú construyes a los líderes que se van a quedar y ya es tu trabajo pasar a otra página. Muy bien, me encanta. Me encanta. Excelente. Hay una cosa que me chismoció tu esposo que me pareció muy linda. Yo ya medio la había observado, pero no la tenía tan clara. Y cuando él me dijo, Vilma, construye y le gusta que sus seres más queridos sean parte. Yo sé que tu mamá trabaja contigo, tu hermana trabaja contigo. Y digamos que hay un tabú o un decir entre las empresas que dicen, no, familia y negocios no se mezcla. Pierdes el negocio y pierdes al familiar. Cuéntanos un poquito de eso. Imagínate que yo me crié viendo a mi tío, que es uno de mis mentores, empleando y trabajando con la familia. Y de una forma donde yo veía que había estabilidad de la parte, había confianza. Y yo siempre vi que él ponía a la familia en posiciones de lealtad. Porque eso es lo que, claro, en los negocios hay gente que es muy buena en su talento, pero no significa que es leal. Puede ser que mañana le llegue otra empresa, que es el trabajo de su sueño y te deje. Se va para otro lado. Por más que sea bueno, por más que te ame y te admire, mi amor, ese es el trabajo de su sueño. No puedes competir con el trabajo de su sueño. Entonces, yo algo que tengo es mi equipo leal. Y en mi oficina ellos saben quiénes son. Ellos tenemos un comité que es el de Loyal Team. Y que no solamente está mi familia y mis amigos, yo tengo empleados que son leal. Y esas son la gente que tú tienes cerca de los números, cerca de muchas partes comerciales. O sea, toda la parte delicada, tú tienes que tener el equipo leal. Y yo sí, trabajo con mi mejor amiga. Y se lo decís, o sea, se lo afirmás. Entonces, ellos se sienten. No, no, no solo eso, sino que ellos están todos bien retribuidos y compensados también. La lealtad también. Es un ganar-ganar. Es la cultura y también obviamente la compensación. Claro, pero es un ganar-ganar. Porque uno no puede esperar que una persona, porque es tu mamá o tu hermana o tu mejor amiga, tiene que ser un ganar para ellos también. Yo te voy a decir algo. Yo creo que, además, nunca lo he confesado públicamente porque recién ahora estoy hablando más de temas de dinero. Yo me di cuenta el día que yo quería ser rica y millonaria cuando yo vi lo que hacía el dinero con mi familia. Cuando yo trabajaba en España, yo era empleada, acumulé dinero y no tenía tiempo para gastarlo. Finalmente decido hacer un viaje a Miami y le pago el billete a mi esposo, a mi mamá, a mi hermanita. Digo, a mi esposo nunca lo había visto tan feliz y de verdad que no estábamos en exceso, señores. Yo creo que el Cheesecake Factory for the North no está más caro de donde fuimos a comer. Imagínate, o sea, no había excesos. Pero lo vi tan feliz, viendo que, mirando los rescacielos, ¿sabes? O sea, sintiendo toda la parte que tiene ese Miami vibe, ¿no? Que a la gente no le gusta o no le gusta. Para nosotros nos encantó. Y yo me dije, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser rica y millonaria. Porque si esto es lo que vamos a poder vivir todos, no solo yo. Y fue como que yo me sentía tan bien de que lo que había generado lo estaba pudiendo compartir. Y entonces sé que Dios me dio el don de hacer dinero porque es para compartir mi prosperidad con los demás. Entonces, eso, por ejemplo, es por eso que José lo dice. Porque yo lo comparto todo, ¿sabes? O sea, en el trabajo compartimos la carga laboral, compartimos la celebración y compartimos la recompensa económica también. Me encanta, me encanta. Y dijiste algo muy poderoso del dinero. El dinero es una herramienta importantísima porque te da opciones. Te da la opción de ayudar, la opción de compartir, la opción... Yo siempre digo, el que tiene más dinero tiene mejores opciones de salud, sí. Mejores opciones de vivienda, sí. Mejores opciones de entretenimiento, sí. Mejores opciones de ayuda, sí, ¿verdad? Pero no lo demonizaron. A mí, chiquita, yo... En mi país era, ese es narco. A ese le está yendo muy bien, ese es narco. Yo no soy dominicana. Son puentes sospechosas. No, mira, Dean Gracioso, yo lo entrevisté en mi podcast. Y yo le hago a todo el mundo la pregunta de qué opina del dinero. Ay, mi amor. Y me dijo Alio que a mí me encantó. Y dice, el que cree que el dinero es malo es que no ha dado lo suficiente a los otros. Oh, wow. Y yo dije, es así. O sea, yo, mientras más generosa soy... Recibes en proporción a lo que das. Tal cual. Hoy, al salir de aquí, yo le pido a mí, dice, por favor, ve a cambiar dinero porque se me acabó el menudo. Yo tengo, yo voy cambiando de a mil dólares en billetes de veinte, diez y cinco. Me encanta. Para yo ser generosa. Para que yo quiero, tengo una historia de eso contigo. Ok. La quiero contar. Dale, no, dale. Y la conté a mi esposo y le dije, me dejó conmovida. Hasta digamos esta historia. Entonces, sí. Sí, pero yo se las quiero contar porque yo lo vi con Vilma. Estábamos tomándonos un café en Casa Tua en... En Brickell City Center. En Ima Marcos, en Brickell City Center. Y el café, yo creo que valía ocho dólares, dos cafés de nosotras dos. Y ella me dijo, no, yo te invito. Y ella pone un billete de cien dólares tú. Pues yo estaba distraída, pero cuando veo que traen el vuelto eran como, yo no sé, ochenta y pico dólares. No me acuerdo. Entonces, cuando nos paramos, le digo, amiga, tú vuelto. Porque, pues, ¿verdad? No me dice, eso es para él. Yo, espérate, espérate. No, pues yo pensé que tal vez ella no se estaba dando cuenta que había dado un billete de cien y no de veinte. Me dijo, no, no, es que yo todos los meses cambio mil dólares en billetes de diez, de veinte, de cincuenta. Y le doy esa bendición a gente que yo siento en mi corazón que la necesita. ¿Tú te acuerdas, Alex? Yo llegué ese día, mira que se me encharcan los ojos porque yo dije, wow. Wow, wow. O sea, porque a veces la bendición, el ballet parking, o sea, es compartir un poco de eso. Y, amiga, si te quería, de ese día te admiré y me quise más. Sí, yo hago mucho lo de las generaciones más. Tengo que confesar que hace dos días yo estaba rota. Pasó, tú ves esa vez que hay una gota que rebosa la copa. A mí se me rebotó una de las copas de esas cosas que tú no solucionas. Ese problema que tú vas dejando que se acumule. Se me rebotó. Y yo venía, o sea, de que había llorado. Estaba en la peluquería, pero había dado un grito. Tenía los ojos así, hinchados. Me cuenta el hombre cubano del Uber que está trabajando no sé cuántas horas al día porque quiere traerse a su mujer y a su hija, que ya tiene al hijo aquí. De Cuba. Y yo, literalmente, cojo, me voy a bajar. Yo normalmente dejo toda la propina por la aplicación. Sí. ¿Vale? Cojo de mi billetera, saco 100 dólares, se lo doy. El hombre se me pone a llorar. Y me dice, yo le digo, no, porque usted tiene una misión que es traer a su hija y a su esposa. Y yo quiero ser parte de esa misión. Y estaba en el momento más roto. Y ahí es donde yo te digo, cuando tú eres generoso de verdad, y si tú quieres vivir la abundancia, que no es la sobra, sino compartir lo que tienes, cuando tú más roto está, más abajo está, cuando la economía tuya está floja, ahí es donde tú más tienes que dar. Y tienes que mantenerte coherente, porque la generosidad no es solamente cuando te va bien. Y el hombre se quedó, pero ¿por qué? Digo yo, porque usted me hizo reír y me hizo recordar lo que es una misión y las cosas bonitas en la vida. Entonces, esto para mí no tiene precio. Toma. Y esos son el tipo de cosas. Yo me la paso haciendo eso todo el tiempo. Sí, sí, sí. Muy bonito. Hermoso. Qué buen consejo. Y un mensaje para el que no tiene dinero. No todos ahorita pueden dar regalos de 100 dólares, pero uno puede dar un abrazo, uno puede dar un consejo, uno puede dar un contacto. Un elogio. Un elogio, que es un elogio. Sí, o ven, yo tengo una amiga que usa, necesita una persona que le transporte a los niños, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras de ser generoso. Pero también, a ver, yo le digo a la gente, si tú no puedes cambiar el billete de 100 en varios, pues cambia el de 5. El de 5 en 5 dólares. ¿Sabes? O sea, todos podemos dar, no es verdad que no podemos dar. Sin embargo, fíjate que mucha gente ahora pone, no, es que esta economía solo es de propina. ¿Y qué tiene de malo? Sí. ¿Y qué tiene de malo que retribuyas a una persona después de vivir una cena increíble, o la pasamos bien el otro día, o estamos tomándonos un café? ¿Por qué no vas a retribuir a alguien que te ayude a ser parte? Pero con lo que hay. Yo siempre he dado con lo poquito. Es más, a nuestra hija ya tiene billetera, solamente la puede utilizar cuando viajamos, ¿vale? Porque en Miami no la necesita. Y mi hija, sin que le digamos, dejó propina porque ve a sus padres dando propina. Otra vez de lo del ejemplo. Vilma, vos mencionaste algo en el barco de Joel, hace como dos semanas, de los taxes. Y se me quedó en la cabeza. Porque nunca había escuchado a nadie hablar de los taxes de esa forma. ¿Sabes a qué me refiero? No, pero no. De que vos al final del año estás contenta. Por favor, contanos sobre eso. Ah, claro. Mi CPA dice que yo soy la única clienta que va feliz. Entonces yo voy siempre. Tú sabes, uno va a... ¿Cuánto me tengo que gastar? No, primero estoy feliz por eso también. Me encanta. Porque ahí te dicen, tienes hasta tanto. Y ahí llegan las cositas. Pero número dos. Primero, porque hace años yo tuve una experiencia donde me tocó pagar los taxes y yo no tenía el dinero. Y tuve que crear un producto, hacer un lanzamiento para levantar el dinero para pagar los impuestos. O sea, nunca lo voy a olvidar. Y dos, porque yo lo tengo guardado el dinero. Pero yo a mí me gusta decir que yo soy abundante, pero no pendeja. Es decir, ya yo voy guardando todo el dinero. ¿Vale? Lo invierto y cuando llega diciembre, yo ya con el dinero de los impuestos, que ya lo tengo guardado, también he ganado. Y eso también es beneficio para mí. Pero yo voy feliz y le digo, qué bueno. Me alegra tanto que hayamos pagado porque somos parte de los que damos. Sí. ¿Vale? Entonces así más personas pueden recibir. Y entonces mi marido empieza. O sea, oye, pero no, ¿y por qué tanto? Sí, José. José es como que. José, te saludamos desde acá. Claro. Y yo como que, ya sabes, está en la cuenta de los taxes. Y el tipo, ¿en la cuenta de siempre? Y yo, sí. Y estoy feliz. O sea, pero también es algo que yo abro muchas empresas. Yo acabo de abrir mi empresa, mi marca personal. Y te juro que cada depósito está automáticamente con el método Profit First. Y los taxes es lo primero que se quita. O sea, yo nunca cuento con ese dinero. Pero yo cambié la connotación. Es decir, yo no estoy sufriendo porque tengo que pagar impuestos. Yo le cambié el significado y es, estoy siendo parte de la economía que puede colaborar con otros. Entonces, por supuesto, nosotros buscamos asesores, ¿verdad? Porque uno tiene que darse su ayudadita también. Abundante, pero no pendeja. Pero a mí me encanta eso. Y me encanta la mente. Lo que acabas de decir es, has dicho muchas cosas poderosas. Pero esto, la mente es una máquina de crear significados. Yo siempre digo, los taxes no son un castigo, son un incentivo. Entonces, tú le das el significado. A ver, tengo la oportunidad de pagar taxes. Eso significa que tengo un negocio próspero también. Exacto, exacto. Porque el que está quebrado, obvio, no va a pagar. Es más, le devuelven. Exacto. Entonces, también ver el lado positivo de las cosas. Y me encanta lo que tú dijiste. Soy parte de los que dan. Así mismo. ¿Sabes por qué me pasó eso? Porque yo estaba embarazada un mes y medio antes de parir. Llegó el huracán, que fue en el 2017. No me acuerdo cómo se llamó, en Miami, que cerraron todo. Y llega la chica de la suña, que la amo, a mi casa para pasarme. Y me dice, ¿ya aplicaste las ayudas? Y yo, claro, ya recién llegada. Bueno, a mí no le gustan las ayudas también. Yo decía, bueno, nunca aplica una. Dale, y aplico. Y me dice, usted no aplica, pero me mandan a coger un préstamo para el negocio. ¿Sabes? Porque claro, cuando pongo. Y entonces vuelve la chica y me dice, ¿aplicaste la ayuda? A mí ya me la dieron. Y yo, no, no me la dieron. Pero en verdad me siento bien porque no la necesitaba. Si no calificaba, es porque no la necesitaba. Y entonces ahí fue que me di cuenta. Y durante la pandemia, que nuestro negocio se vio de forma positiva beneficiada. El hecho de que yo veía que todo mi equipo también podía tener ayudas. Y mucha gente a mi alrededor consiguió mucho el cheque. Yo estaba feliz por ello. Pero también estaba feliz porque estaba generando. Eso fue un año que aumentaron también los impuestos en mi empresa mucho. Pero yo estaba feliz porque era... Porque aumentaron los ingresos también. Y el impacto. ¿A cuánta gente pudimos ayudar? Entonces yo estaba feliz. Entonces es cambiar el significado. Me encanta. Ay, Vilma, quiero que por favor me labores con lo de abundante. Pero no, pendeja, que me encanta esa frase. Me hiciste reír tanto cuando me la contaste ese día. Básicamente... Danos ejemplos. Ok, por ejemplo, cuando yo voy a comprar, yo no compro nada en débito. Yo compro todo en tarjeta de crédito para tener puntos. Para luego poder gastar lo que yo quiera. Entonces amo el sistema de Estados Unidos también que incentiva mucho también ese sentido porque lo gano. Otra cosa que a mí me gusta hacer es que cuando voy a un restaurante y sobre todo lo cuido mucho, los que son más costosos, chequeo la cuenta. Yo no tengo necesidad. El día de hoy, gracias a Dios, he trabajado para no tener que mirar los precios. Si yo me siento ahí, yo me puedo comer lo que yo quiera porque lo puedo pagar. Pero no soy pendeja. Yo tengo que chiquear el ticket porque te agregan cosas. Entonces en Estados Unidos ya la propina viene incluida, pero cuando te viene el voucher de tarjeta de crédito, para cogerlo punto otra vez, ya viene otra vez la propina. Entonces que tú vas a dar el 40 y pico por ciento. Que yo la quiero dar voluntaria si quiero dar un 40 por ciento, pero no porque me la intenten colar. Entonces a eso me refiero mucho. No porque se quieran aprovechar. Exactamente. Entonces yo caí como que muchas tonterías que perdí y a uno no le gusta sentirse que le toman el pelo. Obvio. Entonces lo que me gusta es eso, compartir toda la parte de mi prosperidad con los demás, con mis límites, ¿sabes? Delimitando y buscando siempre formas divertidas de hacer las cosas. O sea, yo para mí comprar es divertido. O sea, yo no siento culpa, yo no siento arrepentimiento. Y eso para mí es ser abundante, pero no pendeja. A mí me encanta. Sí. Ese título me gusta abundante para este podcast. Abundante, pero bueno, te has tirado varios. Yo ya estoy empezando en varios títulos. Me encanta. ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo tengo un miedo que comparto con John Maxwell. Nos montamos en el ascensor los dos y no nos gustó. Yo subí por las escaleras. Yo lo viví contigo en las Bahamas que me dijiste, amiga, ¿tú a qué hora vas a bajar? Y yo te dije, a tal hora, ¿por qué me dijiste? Porque no me gusta bajar en el ascensor sola. Nope. Tú sabes que yo le tenía pánico a los ascensores. Yo no me monté por años en un ascensor. Yo decía, al día que yo me quedé en un ascensor encerrada, yo muero. Pero tú te has quedado encerrada. Sí, dos veces. Yo también. Y ya, pero sin miedo. Porque gracias a Dios me pasó cuando ya había superado el miedo. Pero, ¿ese es tu mayor miedo? ¿Eres claustrofóbica? Es que yo creo que sí, de verdad. O sea, yo cuando tengo pesadillas, te lo juro que es que estoy muriéndome asfixiada. Estoy encerrada. O sea, cuando estábamos hablando del accidente que pasó. De submarino. Claro, o sea. Es que yo ahí no me hubiera metido. Es que yo tampoco. Yo ahí no me monto. Entonces, yo veo ese tipo de cosas. O sea, todo lo que es claustrofobia, ¿sabes? Como quedarme encerrada. En verdad, en verdad, a mí me genera bastante estrés. Ansiedad. No me gustan. O sea, yo al día de hoy me tengo que montar porque, por ejemplo, mi hermana vive en un piso 34. No lo subo. ¿Sabes? Yo te subo hasta 15 y yo lo hago a pie. ¿Ah, sí? Hasta 15 sin problema. Digo, este es el cario del día, Vilma. Vamos, que tú puedes. Yo te vi en Dominicana haciendo un stories. Que aquí voy con el calor, pero por las escaleras. Vamos por las escaleras. Y en los hoteles, o sea, dentro de mi rider de speaker es, a mí no me pongan en planta alta. A no ser que la vista compense la altura. Ese es el número de trato. Si tú me vas a poner los pisos ejecutivos de arriba, que tuve la vista. En el penthouse, sí. Entonces, yo digo, la vista compensa. Y la subida, la subida a pie. La subida, pero yo estoy histérica. Se mete mucha gente. Yo, con todo el permiso, me bajo y espero el próximo ascensor. O sea, ya como que lo voy cogiendo, pero no me gusta. O sea, me hace sentir incómoda. Pero no dejo de montarme si es la única opción. Es que eso es ser valiente. Cuando tuve esos miedos, hace muchos años, gracias a Dios, yo no me montaba, Vilma. O sea, tú te montas con el miedo. Aprendí y así fue que lo vencí. Porque el miedo se vence yéndosele de frente. Y yo también otra cosa que hago es que se lo digo a la gente. Porque me pongo muy rara. O sea, yo estoy viendo que si no se para, espérate, no le dieron al botón, o sea, la tarjeta. Y entonces yo le digo a la gente, es que no me gustan los ascensores. Y entonces, al decirlo, es como una liberación también que hago. Y la gente tiene mucha empatía. O sea, el otro día fui yo a un evento de Mindvalley, networking, y yo, por favor, ábranlo. Yo he venido a este sitio muchas veces. No, no te pueden abrir por seguridad la escalera. Y entonces me monto y me veo una señora y me dice, tú estás pasándola mal. Y yo, sí. Y entonces empezó a preguntarme, ¿tienes perro? ¿Y tienes hijos? Y tal. Y subimos al piso. Y yo, ay, yo la tuve que abrazar. Yo le dije, ay, gracias. Porque para colmo son esos sitios que son, dije, oscuros, los ascensores, negros. Y yo dije, ay, ay, ay. Te distrajo. Me distrajo y me ayudó mucho. Qué bonito. Bueno, y ahora aquí hablamos de tu mayor miedo. Contanos cuál es tu mayor sueño. Ay, mira, yo la verdad todavía no lo tengo claro. Y mucha gente como me ve que siempre soy tan determinada, soy una doer, soy una persona que toma acción. Pero yo el día que renuncié como CEO, como que casi que he perdido una parte de mi identidad. Entonces tengo muchos planes, pero no te puedo decir ahora. Tengo claro un gran sueño que yo quiera conseguir. Hay muchos proyectos. Acabo de firmar dos libros con la editorial que siempre había soñado en mi vida firmar. O sea, estoy súper emocionada, por supuesto. Quiero vender, saber cómo se puede vender un millón de copias. Yo quiero saber eso en español también, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas me ilusionan. Pero no tengo el gran sueño como lo tenía antes, claro. Que estaba muy relacionado a mi mundo corporativo. Estábamos montando un conglomerado de empresas para poder hacer un gran Etsy. O sea, lo tenía tan claro cuando lideraba esas empresas. Pero ahora me estoy dando el tiempo de realmente elegir lo que yo quiero. Entonces ando renunciando a todo. La gota esa que me rebosó, renuncia, tengo que hacer esto, no quiero más hacer esto. O sea, ando un poco diciendo, Vilma, ¿quién tú eres ahora? Porque uno va evolucionando como ser humano. ¿Qué tú no quieres? O sea, estoy más en una etapa de lo que no quiero. Aprendiendo a decir no a las cosas que no te suman. No, o cosas que no me gustan. Por ejemplo, yo soy visionaria, pero yo puse visión sin ejecución. Eso es uno de los parámetros. Entonces, a mí tú me convocas en una reunión de trabajo. Ay, Vilma, espérate. Recuerda que yo hago visión sin ejecución. Es decir, tú me vas a convocar, pero ustedes se van a buscar la vida después. Me llamas. Si no, no quiero estar. O sea, literalmente no quiero. Otra cosa que tengo súper clara es el happy revenue. Después de tantos años generando ingresos con tantas fuentes, ahora mismo yo solo quiero hacer dinero con algo que yo ame y disfrute en todo el proceso. Si no es algo que me reta, entonces puedo hacer una alianza estratégica donde mi involucración sea menor, pero no quiero hacer nada que no me genere felicidad. O sea, estoy ahora mismo priorizando lo que es mi felicidad al máximo. Entonces, ves, estoy como delimitando eso y entiendo que no sé cuándo tendré claro ese gran nuevo sueño, porque el que tenía ya no lo es. Pero está muy bien. Es como en el GPS que a veces uno se sale del camino y empieza recalculando. Está recalculando. Me encanta, amiga. Es por aquí, ¿verdad? Cuando me vuelves a preguntar, digo, es que esto recalcula. Estoy recalculando. Pero no, no lo tengo tan claro ahora. Amiga, gracias por ser, por estar, por ser luz. Gracias. Sigue siendo luz. Y el 11 de mayo, Vilma va a estar conmigo en la ciudad de Nueva York. En Nueva York. Así que muy pronto les vamos a dar toda esa información. Para mí, un honor siempre estar al lado tuyo. Igualmente, a mí. Te quiero. Yo también. Gracias por estar aquí, Vilma. Fue excelente todo. Gracias, gracias. Ya saben, happy revenue. Hay que hacer el dinero con cosas que te hacen feliz. Y si aún no puedes hacerlo, sigue trabajando en lo que te da dinero. Pero empieza a ver, poquito a poquito, cómo vas a ese camino del happy revenue. Hay unos regalos que los trajo. Sí. Amor, tú eres muy especial. Yo dije, bueno. Imagínate, me convocan un día especial. Son especiales. Están haciendo un proyecto que me parece súper lindo. Que yo sé ya a la gente que han ayudado y a la gente que van a ayudar. Así que yo dije, déjame meterle un detallito. Ay, qué lindo. Pero hay algo que también es importante hacer con el tema de los regalos. Y es que hay una tarjeta. Cada una tiene un mensaje también puesto. Qué lindo. Porque no hay nada material que pueda superar algunas palabras del corazón. Qué lindo. La podemos leer. Claro, no, totalmente. Totalmente. Nada privado. Porque se viaja y eso se abre, se pone y así lo puedes llenar. Tú sabes. No puedo creer que me trajiste algo tú. Me gustan cuánto me encanta esta margen. Yo también. O sea, es como, yo creo que no pudiera ser viajera y speaker si no tuviera tú en mi vida. Ay, no, miren esto, qué lindo. Margarita, eres una inspiración para el mundo. Me siento afortunada de tenerte cerca y de compartir experiencias juntas. Que el futuro nos haga más... Tarimas. Tarimas. Sí, sí, perdón. Mi tipografía no a lo mejor. Soy como doctora. Y más cenas en pareja. Te admiro y te quiero. Vilma. Tú sabes que yo te amo. Yo también, mi amor. El mío dice, Sofi, sigue contagiando al mundo de bondad, talento, carisma e inteligencia. Eres inspiración... Para tu generación. Para tu generación. Mi tipografía. Es que a mí misma tiene letra de médico. Para tu generación y otra. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, mi amor. Gracias. Love it. Es la primera vez. Entonces, ahí es lo mismo. Para que no se pongan celosas. En podcast. Siempre. Amo. Gracias. Y además que pega con tus combinaciones. Que trito tus bufanditas y todo. Ay, la mía es pinkish. I love it. Claro, ese es el tema. Cuando hagan regalo, hay que hacerlo con intención y propósito. Entonces, yo me dedico tiempo. Espérate. Y entonces vuelvo a estudiar. Y qué le gusta a esa persona. Y qué colores utiliza. Porque para mí... Es el color de podcast. Ah, ¿viste? Moradito, moradito. Y además ese es nuevo. El tuyo está ahí bien de temporadita también. Amiga, gracias. Gracias a ustedes también. Y amigos, gracias por estar aquí con The One and Only, como dice Sofi, Vilma Núñez. Nos vemos pronto. Chao. Uh. Chau. 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 Chau.